Dentro de los templos que están en planes de construir esta torreón, no pude evitar dar un brinco de alegría. El haber recibido la enorme noticia de tener un templo aquí en mi ciudad, en Torreón. Estoy contenta porque aquí en Querétaro va a haber un nuevo templo. Estoy emocionado por el templo. Sentimos mucho gozo en nuestro corazón y estamos muy agradecidos a nuestro Padre Celestial por ese anuncio que se ha dado. Al escuchar al presidente Ruse M. Nelson anunciar el templo aquí en Torreón. Ha llenado de un gozo indescriptible mi corazón y de un sentimiento de ternura como el abrazo del Señor. Es una luz que llega a la ciudad y es algo que bendice a las familias y nos va a bendecir a nuestra porque nosotros fuimos sellados en el Templo de la Ciudad de México. Se ha soñado mucho tiempo por esta gran bendición y ahora es una gran realidad. Y hoy tendrán nuestras futuras generaciones la bendición de hacer convenios en Torreón. Sabemos que esto significa que la obra está avanzando y que nuestro Padre Celestial nos tiene presentes. Porque podemos tener la bendición de poder asistir más seguido al templo. Que podemos estar más cerca del Señor. Que tendremos más facilidad para trabajar por nuestros antepasados. Una gran responsabilidad y un mayor compromiso. Podremos servir inclusive como obreras. Estaremos más seguidos como familia. Que podremos asistir con mayor regularidad al templo y así progresar más espiritualmente. Últimamente he estado mucho en la genealogía. Me motiva mucho más a seguir adelante. Será un gozo y gran felicidad saber que nuestros amigos y familiares podrán tener la bendición de poder tener sus convenios de este y del otro lado del velo. Estoy contento porque vamos a poder hacer las obras con nuestros antepasados más rápidamente del quinto reloj. Y también me ha dado un sentimiento muy fuerte de mayor responsabilidad para servir uno a uno a mis hermanos y hermanas de este y del otro lado del velo. Nuestros familiares no tendrán que esperar tanto. En fin, estoy muy muy feliz y muy agradecida con mi Padre Celestial por eso. Ojalá y Dios me preste la vida para poder asistir. A su santo temor. A su santo temor. Gracias por ver el video